Bien, damos inicio a los tutoriales correspondientes a la unidad 14. Esta unidad está relacionada con el resumen, desde su definición hasta las estrategias que voy a utilizar para escribir el resumen. Para demostrarles en qué consiste el resumen, qué es el resumen, vamos a leernos del texto que ven en pantalla. Fíjense que es un texto que ocupa, que abarca una hoja tamaño carta. Ahora, ¿qué sucede cuando yo aplico las estrategias del resumen a este texto? Lo que va a suceder es lo siguiente, que el texto se reduce, el texto es condensado. Ahora, ¿cómo puedo yo reducir, condensar este texto? Bien, voy a aplicar una serie de estrategias para lograr esa reducción, para lograr esa condensación del texto. Por ejemplo, una de las estrategias que voy a aplicar para reducir un texto de una página a un texto casi de, poco menos de media página, es identificar las ideas principales. Esa es una de las estrategias más importantes. Esto significa que debo eliminar las ideas secundarias, que debo eliminar ejemplos, citas, ilustraciones. Otra estrategia es combinar ideas. Si yo observo que en el texto, vamos a regresarnos al texto anterior, si yo observo que en el texto hay una serie de ideas que se repiten, digamos por ejemplo en dos o tres párrafos, ¿qué hago? Voy a expresar esas ideas que tienen algo en común en una sola oración. Eso se llama combinar ideas en el resumen. ¿Qué otra estrategia debo utilizar? El parafraseo. Debo expresar con mis propias palabras el resumen. Traducir en el resumen no es aconsejable porque el estudiante termina teniendo problemas de redacción. Cuando trata de traducir la idea palabra por palabra. Lo más recomendable es valerse del parafraseo. Expresar con nuestras propias palabras esa idea importante que el autor nos está planteando con respecto a un tema o un tópico determinado. ¿Qué otras cosas debo considerar? Bien, cuando vaya a escribir el resumen, lo voy a escribir en un solo párrafo y las ideas deben estar conectadas, debe haber coherencia entre las ideas. Para ello me voy a valer de una serie de frases e inclusive de marcadores de discurso para poder unir esas ideas importantes que identifique luego de haber hecho mi análisis. Por ejemplo, fíjense que el texto inicia con la frase según Bruce Arnold 2007. Cuando hago esto, esto me permite evitar hasta cierto punto valerme de las evaluaciones que a veces los estudiantes tienden a hacer, es decir, utilizan adjetivos o ciertos adverbios y comienzan a dar opiniones con respecto a las ideas que plantea el autor. Y esto no se debe hacer, al menos en el tipo de resumen que trabajan para este curso, o el tipo de resumen que deben realizar para este curso. ¿Qué otras palabras puedo utilizar? Bueno, puedo utilizar, como les dije anteriormente, marcadores de discurso, como por ejemplo, sin embargo, por otra parte. Es decir, todas esas frases que les permitan unir esas ideas que usted identificó en un solo párrafo. En el próximo tutorial les voy a mostrar cómo pueden identificar, o cómo pueden aplicar paso a paso cada una de estas estrategias. Bien, para finalizar este tutorial, entonces vamos a definir lo que es el resumen. El resumen es simplemente la condensación, la reducción de un texto cualquiera.